de la defensa de Mancuso en referencia a que esta decisión de enviarlo no a Italia sino a Colombia tenía que ser firmada por el fiscal William Barr y no podía ser firmada por el secretario de seguridad Chad Wall y también es importante decir que el juez ha tomado como de gran importancia los argumentos de permitir que se termine el proceso que tiene Mancuso en este momento ante el servicio de inmigración de los Estados Unidos antes de tomar una decisión en el caso particular de definir si lo envía a Colombia o lo envía a Italia por tanto entonces le da diez días más a la defensa de Mancuso para presentar una moción de respaldo sus argumentos trece días para que la fiscalía de Estados Unidos presente su sus argumentos también todo lo que ellos consideran y por tanto se debía enviar entonces a Colombia y dos días más para que se fije entonces la audiencia que posiblemente sería fijada entonces para el dos de octubre pero para que ustedes conozcan cuál fue la estrategia jurídica y cómo se produce esta decisión hemos preparado el siguiente informe en este documento radicado ante la corte del distrito de Colombia el equipo jurídico de Mancuso busca dejar sin piso la determinación de la administración de Donald Trump de enviar a su cliente nuevamente a Colombia el argumento principal de los abogados del ex paramilitar es que la decisión de cambiar el destino de la deportación de Italia a Colombia no podía ser firmada por el secretario de seguridad Chad Wolf sino que debía ser avalada por el fiscal general norteamericano William Barr solo el fiscal general tiene la autoridad para tomar ese tipo de determinación los demandantes consideramos que ante la ausencia de la decisión por el fiscal general la determinación es nula además que el único que tiene facultades para considerar perjudicial para los Estados Unidos el traslado de un extranjero a otro país es el fiscal estadounidense Wolf estaba actuando sin autoridad legal lo cual traduce en nula la notificación recibida según lo expresado por la defensa de Mancuso si no se acepta su petición acudirán a instancias internacionales y también lo que nos comentaba la defensa de Salvatore Mancuso es que esta decisión no sería el final de su caso en Estados Unidos que aún les quedan muchos pasos por dar si el juez Richard León por ejemplo decidiera enviarlo a Colombia por ejemplo podrían acudir a acciones como por ejemplo el amparo contra la tortura y tampoco descartan ir a instancias internacionales e incluso tomar acciones legales en Colombia así que por el momento el proceso de deportación de Salvatore Mancuso a Colombia se ve muy lejano información con Rafael Ares y Zaval en teletrabajo continúa Ana María con más 1 ¡Gracias!